Bueno, gracias Julio. Saludos a todos y buenos días. Bueno, señores, miren, yo voy a seguir, creo que no voy a hablar ya después de hoy del tema de la reforma fiscal, pero tengo que seguir hablando de esto porque después de que el gobierno anunciara que va a utilizar tecnología de punta, inclusive de IA, en el cobro de los impuestos, para mí es un éxito de este proceso de ablandamiento, de que las autoridades y los tomadores de decisiones entiendan la importancia de automatizar y hacer intensivos en tecnología todos los procesos públicos para poder aprovecharnos de los beneficios de la ley de Moore. Todos los sectores, sector agua, sector salud, sector transporte, sector construcción, sector vivienda, sector gabinete social, todos deberían estar preparándose para el impacto de la inteligencia artificial y deberían estar haciendo conferencias inmersivas y adecuando sus procesos a una automatización para que podamos beneficiarnos como país de la ley de Moore. Para que tengan una idea de lo impresionante que es esto, oigan lo que yo hice, este ejercicio, cuando el apagón de Cuba, cuando el apagón de Cuba, que Cuba está colapsada, después casi de 66 años intentando un modelo totalmente fallido, que se ha convertido en un anacronismo, yo hice un ejercicio con los cuatro modelos de IA que yo utilizo, llama Copaylock, Antropic y ChatGPT, con los cuatro, y yo le hice prompts a los cuatro sobre cómo la ley de Moore podía impactar al proceso económico cubano, y los cuatro me responden que Cuba puede salir de su crisis si Cuba se prepara para automatizar sus procesos y aprovecharse de la ley de Moore. Oigan lo que yo estoy diciendo, señores, lo que no han logrado en 66 años, la inteligencia artificial me dice a mí que ellos lo pueden lograr si montan sus procesos en tecnología. Y la ventaja que tenemos los países pobres ahora de que podemos, tú me dices la luz, pero en Cuba no hay luz, ¿cómo tú quieres que monten el proceso en tecnología? Bueno, el problema es que ya ahora todos esos procesos se hacen en nube, y Cuba no es una potencia en energía alternativa porque hay el liderazgo de ese país, yo no lo entiendo. Cuba debería ser el país con mayor generación fotovoltaica de América Latina, porque su aliado estratégico es China, está liderando el mundo en la innovación y en la tecnología de energía fotovoltaica, en energía solar. ¿Y cómo es posible que Cuba, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados expuestos al sol, tenga crisis de procesar petróleo de chatarra venezolano y cubano y brasileño cuando se los regalan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando Cuba debería depender totalmente de la energía fotovoltaica, que ya es perfectamente manejable, perfectamente almacenable, y cuyos costos se están bajando cada vez más. ¿Por qué están bajando? Porque en el proceso de energía solar hay un efecto de ley de Moore. Dondequiera que haya un efecto de la ley de Moore ocurren dos cosas. Aumenta la eficiencia y bajan los costos. Y para mí esta es una ecuación maravillosa que la República Dominicana tiene que aprovechar. Y por eso quiero saludar y entrar en algunas especificidades sobre el impacto que pudiera tener la tecnología en la reducción de la evasión fiscal a propósito del anuncio de la DGI de que va a utilizar tecnología para cobrar impuestos. Sigo sin entender lo de la Dark Web y de lo de la Deep Web, pero saludo muchísimo y me alegro muchísimo de que se haya recurrido a la tecnología, que era algo que yo estaba proponiendo desde que empezamos a hablar de la reforma a principios de año. Entonces, antes de esto, señores, volvamos a... Yo estoy soñando con lo que planteo ahora. Ahora voy a volver a la realidad para terminar presentando un documento sobre mi propuesta de registro electrónico de contratos, de los contratos inteligentes, que fue el último proyecto que presenté en el Congreso seis días después que empezó la pandemia, el 26 de marzo, creo que fue el 26 de marzo del 2020. Seis días después de la pandemia yo presenté mi último proyecto en el Congreso. ¿Cómo se llama? Registro electrónico de contratos. Se lo llevé a Majín Díaz, que es compañero de panel aquí ocasionalmente. Y le dije, mira, toma, para que nadie se robe los impuestos. En el 2020, hace cuatro años, para que montáramos el cobro de impuestos. ¿En qué? En contratos inteligentes, en blockchain. Y yo sigo pensando eso cuatro años después. Entonces, antes de eso, señores, miren, yo tengo un amigo, Alfonso Vázquez, un colaborador mío de muchísimos años y un gran amigo, que es herrero, trabaja con sus hijos en temas de herrería. Es un artista de la herrería, Alfonso, un tipo genial. Y entonces él estaba haciendo un trabajo, iba a hacer un trabajo en Bellavista, en la calle Helios, cerca de la Nuñe de Cáceres. ¿Y qué pasó con Alfonso Vázquez? Atención, Diego Pesqueira. Atención, el general Ignacio Matos de Dicrín. Miren esa guagua blanca que está ahí. Esa guagua blanca es la de mi amigo Alfonso, ¿verdad? Él se para en esa casa a desmontar los equipos porque va a hacer un trabajo de herrería. Miren lo que pasa ahora. Esos dos muchachos llegan, parecen ser los dueños de la camioneta. No. Ellos están robando la planta de él y la máquina de soldados. No relaja. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Todo eso, ellos se lo están robando, miren. Estamos hablando. O sea, se lo llevaron. Se lo llevan todo, miren. Es José. Estirran la camioneta. Lo estaban siguiendo. Puede ser. ¿Por qué? Porque él estaba desmontando. Claro. Ellos estaban esperando una oportunidad. Llegó él. Miren, le dejaron la guagua vacía. Ay, Dios mío. Eso fue el fin de semana. Miren una platanera. La platanera que se ve ahí. Ahí fue que la montaron. Sí, no quiero poner el otro video porque la dueña de las cámaras habla y no la quiero exponer. Ah, no, no, claro. Pero él tiene los videos de la guagua yéndose. O sea, que la policía, mírenlo ahí. Pues es la platanera. Ellos desmontan su planta como que ellos la compraron. Desmontan su máquina de soldados como que ellos la compraron. Pero le estaban dando seguimiento, José. Habría que ver porque nosotros no, yo no tengo forma de eso. José, porque estaban tapados. Miren, miren. Se llevan, miren. Miren la máquina, miren. Quiere decir que ellos sabían que eso estaba. No, ellos no están tapados, miren. O sea, tenía una lona, José. No, porque la lona es la del... Exacto, la camioneta. Sí, tiene una... Ellos sabían lo que había ahí. No, ellos saben que ahí hay algo. O que hay algo. Pero bueno, eso es lo que yo quiero. Es que la policía, con estos videos, él tiene todos los videos, él tiene los rostros de ellos. Tiene la guagua, tiene la placa de la guagua. Ah, no. Y él simplemente quiere que lo... Ya yo tengo aquí... Ya tampoco. Él hizo formalmente la denuncia en el plan piloto porque eso está... Es el destacamento que está más cerca de ahí. Claro. Y lo que él quiere es que la policía lo ayude a conseguir sus equipos de trabajo. Ay, Dios. Ustedes están escuchando, señores. Pero eso es... Bellavista, ¿eh? Se supone que es una de las zonas más vigiladas, mejor vigiladas del país. Miren eso. A plena luz del día, los tipos se sienten tan empoderados que van y se llevan todos los equipos de trabajo de ese vehículo. A plena luz del día, sin capucha, sin nada, sin problema. Por eso es de ahí que ellos lo compraron. Sí, señor. Y esas cosas generan una percepción de inseguridad que ustedes no se pueden imaginar. Tanto en las víctimas primarias del robo como en las víctimas secundarias e indirectas, que son los dueños de la casa donde se iba a hacer ese trabajo. Ay, Dios mío. Entonces yo le pregunto, Alfonso, ¿y cuánto tú te ibas a ganar en el trabajo? Él me dijo, bueno, el presupuesto es de 92 mil pesos. Y le digo, ¿y cuánto valen tus equipos? Me dice, como medio millón de pesos. Claro. O sea, él iba a ganarse. De esos 92 mil, quizá le quedaban 30 mil o 40. Y pierde todo lo que tiene. Es una locura. Es una locura. Ojalá que la policía lo ayude. Sí, señor. Yo le voy a mandar a Diego Pesqueira toda la información que él me envió. Bueno, señor, entonces, miren. Volviendo al tema de la reforma fiscal, Julio decía algo que yo me quedé frisado en el tránsito cuando lo escuché. Él dijo que para la confección del proyecto de modernización o reforma fiscal se había utilizado la IA y que por eso el proyecto no tiene la sensibilidad social necesaria y que habría sido una de las razones por las que el proyecto fue rechazado por la sociedad. Bueno, señores, miren. Yo me quedé frisado con eso porque yo la uso todos los días. Para todo lo que yo voy a hacer que tenga rigor e importancia, yo consulto la IA. Pero yo no sé si Julio utilizó eso como una metáfora porque cuando yo reviso el proyecto, yo no encuentro rastros por ningún lado. No lo he visto con ese criterio, pero lo que yo he leído del proyecto no tiene rastros de IA. ¿Por qué no lo tiene? Primero, a este nivel en que estamos, todavía la IA no ha alcanzado la etapa 2. Ahora estamos en los modelos conversacionales. Habría que esperar el razonamiento, que es la segunda etapa en el ecosistema de Chajepetel. Lo más probable ahora en noviembre lo anuncien. Y si comparamos la IA con una persona, ahora mismo la IA es un estudiante de bachillerato. Hay modelos que tú puedes entrenarlo para que te den resultados mejores, pero a nivel general creo que está en la categoría de un estudiante de bachillerato. Pero la IA depende de lo que tú le preguntes. Si tú no le sabes preguntar, ella no te va a responder adecuadamente. Y yo digo que ahí no veo rastros de inteligencia artificial por lo siguiente. Si yo le preguntara que lo he hecho, aquí vino un día un especialista en reformas fiscales hace como 7 meses, y yo le pregunté a la IA aquí, ¿cuáles eran los ejes que debía tener una reforma fiscal en República Dominicana? Y ella me dio... Hizo una comparación con Chajepetel. Claro, y ¡fuá! Y yo se lo pregunté a él y el tipo se me quedó frisado ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú le preguntas a la inteligencia artificial cómo debe ser una reforma fiscal en República Dominicana y tú le preguntas de manera adecuada, según las características de un buen prompt, de una buena instrucción, lo primero es que la IA te va a hacer 30, 40, 50, 60 preguntas sobre el modelo que tú quieres confeccionar. Entonces, cuando tú le digas a la IA que la República Dominicana tiene un cobro de impuesto análogo basado en impresiones de papel, en tinta que se borra, y cuando tú le digas que tiene un 47% de evasión, y cuando tú le digas que hay un 57% de informalidad, la IA lo que te va a proponer es que tú montes el proceso fiscal en tecnología. Y ahí eso no está en la reforma, no está en la reforma, eso no aparece. Yo tengo aquí, tengo aquí, cuáles fueron las medidas que el proyecto de reforma fiscal puso en la reforma para combatir la evasión fiscal. Y la tengo aquí, dice aquí, El nuevo sistema de percepción de renta se implementará la actualización de las tasas activas de tributación por sector económico. Van a ser fiscalizaciones masivas y auditoría masiva. Se cruzarán los niveles de consumo de personas físicas con ingresos reportados. Se hará un censo de contribuyente. La DGI llevará a cabo un censo para identificar contribuyentes omisos. Censo a la inteligencia artificial, olvídense de eso, el censo lo hacían los romanos. Bueno, ustedes saben mi batalla aquí con el tema del censo. Yo dije que el censo, y se iban a botar 3 mil millones de pesos. ¿Dónde están los resultados? ¿Para qué sirve eso? Censo, con IA, olvídense de eso, que esos son códigos contradictorios. Los censos lo hacían los romanos en la edad antigua. Ya la plataforma con el nivel de información disponible te hacen censo cada minuto, cada hora, cada día. Eso es historia, eso es museo. Eliminación de medidas administrativas desactualizadas tanto en DGI como en la dirección de aduanas para fomentar equidad en el sistema tributario. Bueno, todas esas cosas son análogas. Son análogas. Y también dije que era la última reforma análoga, ordinaria e industrial que se iba a hacer en el país. Están grabados todos esos videos míos. No, no, no. No hay forma que la próxima reforma se haga de manera análoga, de manera ordinaria y de manera industrial. ¿Cómo es esta? Yo no encuentro. No sé si Julio tenga más información. Mañana, cuando él considere, puede explicar si él quiso hablar a partir de una metáfora o de que la IA hizo este modelo de propuesta. Yo no creo porque no encuentro rastros de ella ahí. Ahora, yo sí creo que el gobierno, si el gobierno vuelve los procesos de cobro de impuestos intensivos en tecnología, el gobierno dentro de un año va a poder reducir esa evasión fiscal y va a tener los ingresos necesarios para que no se desestabilice nuestra economía y para poder mantener la aspiración de grado de inversión en la calificación de riesgo del país. Y entonces yo termino con lo siguiente. Yo había dicho que era en marzo. Sí, el 26 de marzo del año 2020, seis días después de haber declarado la pandemia a nivel mundial, yo presenté este proyecto en la Cámara de Diputados. Se lo presenté a Camacho, que era el presidente de la Cámara en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto? Que también hoy, como se lo llevé a Majín, se lo llevé a su despacho a Majín y le dije, mira Majín, para que no se roben los impuestos, esto es lo que tienes que hacer. No me crea a mí. Convoca a tus técnicos a nivel de tecnología y vamos a discutir esto. Es la primera vez que en la República Dominicana se menciona la palabra blockchain en un proyecto de ley. Y yo insisto en el tema del blockchain porque sé que hay un paquete de oportunidades tecnológicos y de seguridad ahí. ¿Y qué dice en el articulado principal este proyecto? Dice aquí, artículo 1, objetivo de la ley. La presente ley tiene por objeto ordenar la creación e implementación de la plataforma informática para alojar un registro electrónico de contratos a los fines de eficientizar y transparentar el registro de todas las transacciones públicas y privadas que se realicen en el territorio de la República Dominicana. Oigan lo que yo estoy diciendo, señores, aquí. Que este registro electrónico de contratos tiene el propósito de registrar todas las contrataciones públicas y privadas que se realicen en el territorio de la República Dominicana. La plataforma informática de registro de contratos será de carácter único y de uso obligatorio para todos los contratantes públicos y privados y estará gestionada de manera cooperativa por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio de Hacienda, al ministerio al que pertenece DGI. Entonces, después yo sigo diciendo los principios, pero ya eso no tiene sentido para el programa. Lo importante es que el gobierno entienda que hay tecnología disponible para evitar el robo de los impuestos. La hay. Presente aquí que todos los países que están teniendo éxito en la lucha contra la evasión fiscal, además de una DGI, tienen un cuerpo especializado en investigación y corrupción fiscal. Y aquí debe crearse un PEDCA fiscal, una procuraduría especializada en la corrupción fiscal. Y ese es un complemento fundamental para la tecnología y para la inteligencia artificial. Ahí hay personas con mucho nivel en DGI, como Eusebio García, que es el director de tecnología de DGI. Y Rizela Strauss, que vino aquí, está donde estaba sentado Virgilio. Ella vino aquí, ella vive promoviendo el tema de la factura electrónica. Y yo creo que la DGI tiene los players, tiene los sustantivos, las personas fundamentales para entender este proceso. Que repito y termino con esto. Si el gobierno monta en tecnología el cobro de los impuestos, podemos bajar la evasión fiscal. Si bajamos la evasión en 25%, el gobierno tiene los 122 mil millones que estaba buscando en la reforma. Si la baja el 50%, tiene 240 mil millones de pesos, solo bajando la evasión a la mitad. Cambio y fuera.